Música Día 2 Leer San Mateo capítulo 5 versículo 48 y capítulo 6 del 1 al 15 Por su parte sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo Guárdense de las buenas acciones Hechas a la vista de todos a fin de que todos la aprecien Pues en ese caso no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo Cuando ayudes a un necesitado no lo publiques al son de trompetas No imites a los que dan espectáculos en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben Yo se los digo Ellos han recibido ya su premio Tú, cuando ayudes a un necesitado ni siquiera tu mano izquierda debes saber lo que hace la derecha Tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve lo secreto te premiará Cuando ustedes recen no emiten a los que dan espectáculo Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea Yo se los digo Ellos han recibido ya su premio Pero tú, cuando reces Entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí A solas contigo Y tu Padre que ve lo secreto te premiará Cuando pidan a Dios no imitan a los paganos con sus letanías interminables Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se les oiga No hagan pues como ellos Antes de que ustedes pidan a su Padre ya sabe lo que necesitan Ustedes pues recen así Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos el pan nuestro de cada día Y perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Sino líbranos del maligno Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas También el Padre Celestial les perdonará a ustedes Pero si ustedes no perdonan a los demás Tampoco el Padre les perdonará a ustedes Para reflexionar ¿Tu oración es ferviente? Describe cada versículo Escribe un mensaje al siguiente número de Whatsapp Más 569-929-18066 El teléfono de la bendición del Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Creador Visita las almas de tus fieles Llena de la divina gracia Los corazones que tú mismo has creado Tú eres nuestro consuelo Don de Dios Altísimo Fuente viva Fuego Caridad Y espiritual Unción Tú derramas sobre nosotros Los siete dones Tú El dedo de la mano de Dios Tú El prometido del Padre Pones en nuestros labios Los tesoros de tu palabra Enciende con tu luz Nuestros sentidos Infunde tu amor En nuestros corazones Y con tu perpetuo auxilio Fortalece nuestra frágil carne Aleja de nosotros al enemigo Danos pronto tu paz Siendo tú mismo nuestro guía Evitaremos todo lo que es nocivo Por ti conozcamos al Padre Y también al Hijo Y que en ti Que eres el espíritu de ambos Creamos en todo tiempo Gloria al Padre Gloria al Hijo Que resucitó de entre los muertos Y al Espíritu Consolador Por los siglos infinitos Amén Ave Ave Maris Estela Salve estrella del mar Madre santa de Dios Y siempre virgen Feliz puesta del cielo Aceptando que aquel ave De la boca de Gabriel Afianzanos en la paz Al trocar el nombre de Eva Desata las ataduras de los reos Da luz a quienes no ven Ahuyenta nuestros males Pide para nosotros Todos los bienes Muestra que eres nuestra madre Que por ti acojo Nuestras súplicas Que nació por nosotros Tomando el ser de ti Virgen singular Dulce como ninguna Líbranos de la culpa Haznos dóciles y castos Facilitanos una vida pura Prepáranos un camino seguro Para que viendo a Jesús Nos podamos alegrar Para siempre contigo Alabemos a Dios Padre Glorifiquemos a Cristo Soberano Y al Espíritu Santo Y demos a las tres personas Un mismo honor Amén Magnificado Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios Mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora Me felicitarán En todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes en mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece a los humildes A los ambientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose de la misericordia Como le había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Amén Es hermoso vivir Alabando al creador Es hermoso vivir Alabando al creador Es hermoso vivir Alabando al creador Hola, mi nombre es Jaime Melian Pertenezco al movimiento Sacerdotal Mariano Bueno, y quería contarles Un poco cómo ha sido Mi relación Con la Virgen María Bueno, yo desde muy pequeño Cuando tenía más o menos Como, no sé Tenía unos Ocho o nueve años Había una señora Que venía de la parroquia Que traía una imagen De la Virgen María Y era la imagen De la Mater De Shunstead La traía una vez al mes Y estaba como tres días En la casa Y me gustaba Que llegara La Virgen Peregrina Me llamaba la atención La imagen La oración Que había En el lado de atrás De la imagen La rezaba La leía La rezaba con mi mamá Y la verdad Es que siempre Me traía alegría Cuando ella llegaba A la casa Y fueron como Mis primeras experiencias Cristianas Que tuve Desde muy pequeño Y ya pasó el tiempo Y yo frecuentaba La parroquia De mi sector La parroquia de Fátima En la población Libertad Y en ese instante Estaba de párroco El padre Roberto y Cartensina Él era un Fue un sacerdote Muy piadoso Él enseñó mucho Difundió mucho Lo que Lo que Lo que es El mensaje De Fátima Gracias a la vocación Que tenía la parroquia Y durante Varios años Trabajó Muy de la par Con los heraldos Del evangelio Que es una Asociación De derecho Pontificio Que también Está muy ligado A lo que es La Virgen De Fátima Y Siempre iba A las novenas Que se hacían Todos los años En la parroquia Para el 13 de mayo Y Me gustaba Participar Me gustaba Mucho Rezar el rosario Y fueron como Ahí empecé Como ya A rezar de lleno El santo rosario A través del mensaje De Fátima Y de las experiencias Que tuve La oración eucarística En la parroquia Y también La cercanía Que hubo Con los heraldos Del evangelio En ese tiempo Eso fue más o menos Como el año 2000 2002 Y Y también Se hacía La procesión Para el 13 de mayo Con los faroles Aquí en la parroquia Y Era muy bonito Me llenaba Mucho De alegría Y Al final Pasó el tiempo Y el padre Y el padre Roberto Falleció Falleció Y Y al final Vinieron nuevos cambios En la parroquia Ya Empezaron a pasar Los años Y Y la Y yo no había Tanta devoción Como antes Antes era más bonito Bueno Pero esa es una crisis Que hay a nivel mundial La crisis De la falta de fe Se sigue celebrando El 13 de mayo Aquí en la parroquia Bueno este año No se pudo hacer Por la pandemia Pero Pero Ya no es tanta La La devoción Que hay Como antes No es el caso mío Yo sigo teniendo Un 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 lazo de amor De cariño Con la Virgen María Entonces Y Y Y también en ese tiempo El padre Roberto También Y también en ese tiempo El padre Roberto Era el encargado Del movimiento Sacerdotal Mariano Aquí en Puerto Montt Él tenía Tenía En su poder Muchos Tomos De Publicaciones Del Del libro Azul Y Al final Pasó el tiempo Y Y hubo un problema Familiar Aquí en mi casa Mi hermana Estaba embarazada Y Y tenía Miedo De perder Su bebé Porque ya había tenido Un aborto Espontáneo Y Entonces Ella estaba Muy asustada Y todos Estábamos preocupados Porque la veíamos Que estaba mal Hasta que A mí se me ocurrió Acercándome Al santuario De Schoenster Aquí en Puerto Montt En Valle de Volcanes Y Hablé con la encargada Para que Pudiesen Traer la imagen De la Virgen Peregrina A mi casa Y Finalmente Para sorpresa Mía La Virgen Llegó un día En que Ninguno de nosotros Habíamos pensado Y Fue Bien bonito Empezamos a rezar El rosario En familia Como antes Y Finalmente Mi hermana Pudo tener Su bebé Sano Nació Muy sanita Celeste Y Y Y al final La Virgen Se quedó en la casa Se quedó en la casa Porque La La encargada No tenía Al parecer No tenía Familia Más Asignada Entonces al final Se quedó en la casa Y yo después Hablé con la encargada De De la Virgen Peregrina Y me dijo Que yo la podía Tener en mi casa Si quería Y al final Yo empecé A peregrinarla Aquí En mi En mi calle En mi sector Actualmente Participo Como misionero También Del movimiento De Schenstel Y Y También En el movimiento Sacerdotal Mariano También En el cenáculo Que rezamos Virtualmente Todos los días A través De internet Y esa sería Mi 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 experiencia Gracias Música 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 Gracias por ver el video.